Cambiando un poco la noticia, oido a esto, porque vamos a hablar de Alexito Saab, tanto silencio ahora, nos olvidamos de Alex Saab, el régimen de Nicolás Maduro tiene mejores planes, o fue que ya se hundió, ya el interés por Alexito Saab ya quedó en el pasado, o como muchos me escribieron, ya hay un plan, ya hay un plan de entrega, de cambio, bueno. Eso el tiempo no lo dirá, pero lo que yo les digo a continuación, es que uno de la D, se les fue, y terminó contando, y esto ha hecho que Alexito Saab, termine brincando. Nicolás Maduro se olvidó de Alex Saab, ¿qué pasó? Ya no es importante para el régimen, ya al abrir las puertas ya no es necesario usar intermediarios como era Alex Saab, para poder saltar lo que dijo Dios dado, que el único pecado de Alex Saab era haber colaborado para saltar la sanción, y eso está mal, o sea, él mismo hundió. Pero vamos a escuchar la noticia a continuación, porque es que esto se presta para mucho, ¿qué está pasando con Alex Saab? Esto es extenso, ¿saben por qué? Porque en el 2020, él llegó a Cabo Verde y pasó lo que tenía que pasar, y terminó en el gran país, por ese lado, en Estados Unidos. Por el otro, un grupo de agentes de la D, y no cero cero contra por cero cero, como lo es Alexito Saab, porque ese es el agente especial de Nicolás, considerado como el testa principal de Nicolás, considerado como esa persona de confianza de Nicolás, pues imagínense, es de su misma tierra, ¿sí? Porque Nicolás, ustedes saben de dónde es, no es un secreto para nadie. Todos hicieron lo posible por darle pal fresco a más de uno, y más de uno se curtió. De esta manera, Alex Saab pudo brincar y saltar, con ayuda de dinero, de poder y de influencia, de llegar a sitios y de irse automático, o de llegar a otros y brincar automático. Pero le falló, cuando llegó a Cabo Verde, un fallo que ahorita está pasando lo que está pasando. Pero yo vuelvo y repito, ¿qué tan importante es este señor, a estas alturas del partido, que ya se han olvidado de él? ¿Qué tan importante es este señor, que actualmente ni se ha vuelto a mencionar? Claro, esperemos a ver cuándo lo menciona. Como decía en un principio, de pronto ya hay una negociación de por medio, no sabemos, esperemos que no, este señor debe permanecer allá y terminar de cantar lo que debe cantar. Así como tantos prepolíticos existen en nuestro país, lo justo sería esto, ¿no? Ahora, varios detalles se han demostrado con diferentes personajes de la D, que le ayudaron como mano, como una mano más al éxito Saab, y por ende al régimen de Nicolás, y que están soltando la sopa. Tales datos le permitían, en la actualidad, a más de uno de estos señores, poder lucrarse bien, ¿no? La información era tan valiosa, que estos personajes como John, recibió 74 mil dólares, por sólo una llamada, la llamada millonaria. Obviamente no fue sólo uno, dos, hubieron varios, que recibieron, desde el 2018, bastantes cantidades, y eso sin contar a otros más en diferentes partes, de donde llegaba el éxito, ¿no? Así llegó a Saab y a sus negocios, a fin de representarlo, prometiéndole a varios personajes, que le iba a invertir en varias campañas. Eso no es nuevo. Rápidamente se unió con otros personajes para que se diera todo esto, ¿no? Pero ¿saben qué es lo bonito de todo esto? Que en el gran país hay poderes independientes. Están viendo lo que está pasando, y cada vez parece un barco que se hunde. Cada vez más y más, o sea, para que se salga con la de él, o con la del régimen, hay bastante cuento por delante. Y como siempre le repito, usted opina. Bien, esto está pasando con el éxito de Saab, sólo se hunde más, ¿sí? Sólo está llevando cada vez, y lleva más gente para completar, porque es que este es el detalle. El Señor sabe cómo llevarse más y más gente. Y eso es lo que debemos seguir observando hasta el momento. El testa principal de Nicolás. El testa especial, con una gran trayectoria, innegable. Hoy, que esperamos que siga por allá, y que siga soltando la sopa, porque todos sabemos que estos señores, los negocios son grandes. Estos no son negocios pequeños. Estos son negocios inmensamente grandes, y una red, y un grupo gigantesco. Y eso te lo quiero compartir a estas horas del día. Para que estés al tanto de cada detalle. Y cambiando un poco la temática, ¿no? Recordando viejos amigos de Nicolás, que se ha olvidado de ellos, ¿no? En estos momentos te quiero invitar a compartir, a multiplicar, a extender, a ser parte de esta hermosa familia, a suscribirse, la frase del momento, la frase del día. Mira, dice, mira que nunca es demasiado tarde para hacer lo que amas. De pronto, el hecho de tener familia, el hecho de tener cierta edad, el hecho de creernos menos, hace que nos frenemos, pero realmente nunca es tarde para hacer lo que realmente amas, o lo que realmente amamos. Nunca es demasiado tarde querer estar mejor. Porque es algo nato de nosotros los seres humanos. Querer estar mejor y siempre ser los mejores. Por eso yo te digo, aprendamos a hacer las cosas, haciéndolas grandes y cada día mejores. Estamos aquí por una gran razón. Y es momento de encontrar esa razón, aprovecharla, y saber que somos capaces de cualquier cosa. No dudes, en estos momentos, ni de tu mente, ni de tus capacidades, comienza a emprender, comienza a crecer, y comienza a ser. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscríbete, un abrazo, y hasta una próxima.